¡Suscríbete! 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 Buenas tardes o buenas noches según la luz del día, ¿verdad? Bienvenidos a esta celebración del cuarto domingo del tiempo ordinario nuestro celebrante es el Padre Matthew es el capellán de la High School de Santa María y yo soy diácono de San Eduardo entonces creo que le dan un aplauso al Padre Matthew en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes para ser dignos de esta celebración debemos de reconocer que somos pecadores San Pablo dice que por mucho esfuerzo que él hacía hacer el bien terminaba siendo el mal y cuando quería no hacer el mal todos iban al revés entonces juntos reconozcamos que somos pecadores y decimos yo confieso yo confieso en que Dios es orgulloso en que seres hermanos que he pecado muchos de pensamiento, palabra, obra de Dios por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa por mi culpa, por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que crecerán por mí ante el Dios de nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, de nosotros ten piedad, ten piedad, Señor, de nosotros ten piedad, Señor Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos En la tierra Pasamos por el Amado Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos En la tierra Pasamos por el Amado Tú eres El portero Te quitas El pecado En piedad De nosotros Escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos En la tierra Pasamos por el Amado Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos En la tierra Pasamos por el Amado El muerto de los cielos Que quitas El pecado El muerto de los cielos En piedad De nosotros Escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos El muerto de los cielos Que en la tierra Pasamos por el Amado Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos Que en la tierra Pasamos por el Amado Solo 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 Eres Santo Solo El Altísimo Por el Espíritu Santo En la Gloria Gloria De los Padre Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos Que en la tierra Pasamos por el Amado Gloria a nuestro Dios El muerto de los cielos Que en la tierra Pasamos por el Amado Oramos Consídenos Señor Dios Nuestro Adorarte Con toda El alma Y amar A todos Los hombres Con Afecho Espiritual Por nuestro Señor Jesús Cristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo Y en la Unidad El Espíritu Santo Y es Dios Por los Señores De los Siglos Amén Del libro Del Deuteronomio En aquellos Días Habló Moisés Al pueblo Diciendo El Señor Dios Hará surgir En medio De ustedes Entre sus Hermanos Un profeta Como yo A él Lo escucharán Eso es lo que Pidieron al Señor Su Dios Cuando estaban Reunidos En el Monte Ored No queremos Volver A oír La voz Del Señor Nuestro Dios Ni Volver A ver Otra Vez Ese Gran Fuego Pues No Queremos Morir El Señor Me Respondió Está Bien Lo que Han Dicho Yo Haré Surgir En medio De sus Hermanos Un Profeta Como tú Pondré mis Palabras En su Boca Y él Dirá Lo que Mande Yo A quien No escuche Las palabras Que él Pronuncie En mi Nombre Yo le Pediré Cuentas Pero el Profeta Que se Atreva A decir En mi Nombre Lo que Yo No haya Mandado O Hable En nombre De otros Dioses Será Reo De muerte Palabra De Dios Palabra De Dios Palabra De Dios No endurezca El corazón Y escuche La voz De Dios De Dios Dejan Alegris Aclamemos Al Señor Alabemos Buscar La roca Que nos Salva Vendremos En su Licencia Dando Gracias De Dios De Dios De Dios De Dios En que no veremos vos, sémonos de tierra Bendiciendo al Señor que nos lloró Porque Él es de su Dios, nuestro Señor Nosotros somos un pueblo, tu hermano Las ovejas se crucen, tu hermano Me encuestra en el corazón Y escuchen la voz de Dios Ojalá escuchen, no es un dulce voz Puede dureza del corazón, tu amor, tu amor, tu hija Hoy día va a pasar en el cielo Cuando mis padres te robaron y te ocultaron No ennublescan el corazón y escuchen la voz de Dios. No enjurezcan el corazón y escuchen la voz de Dios. Hablo a los corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se los digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor tal como conviene. Palabra de Dios 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 Aleluya Al pueblo postrado en tinieblas lo iluminó con la luz grande Estaban sentados en la región sombría de la muerte Pero apreció para ellos una luz tremenda Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a Dios En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm Y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres con nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros Ya sé quién eres El Santo de Dios Jesús le ordenó Cállate y sal de él El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido Salió de él Todos quedaron estupefactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen Muy pronto Se extendió su fama Por toda Galilea Palabra del Señor Si revisamos Los evangelios Antes de que Jesús iniciara su ministerio de salvación Hubo solamente cinco personajes que conocieron quién en verdad era Jesús El primer personaje que no les quepa ninguna duda La Santísima Virgen María, Madre de Jesús Segundo personaje El castísimo San José Padre terrenal de Jesús Tercer personaje El santo anciano Simeón Simeón inspirado Divinamente Por el Espíritu Santo Cuando los padres de Jesús van a presentarlo al templo en Jerusalén Inspirado hace un cántico Y dice Ahora sí Señor Ya puedes dejar morir a tu siervo Pues mis ojos han visto al Salvador del mundo Simeón Simeón Inspirado Divinamente Supo Quien era ese niño Cuarto personaje Ana Hija de Fanuel Profetiza que también estaba en el templo en Jerusalén Y que nos dice la escritura Que solamente duró casada siete años y murió Históricamente ella tenía veinticuatro años y ya tenía ochenta y cuatro años Cuando Jesús es presentado en el templo Y empieza a hablar Ana Hermosamente acerca de ese niño Quinto personaje Juan el Bautista Juan el Bautista Vio las señales Las señales que estaban profetizadas Vio el Espíritu de Dios posado sobre él En forma de paloma y escuchó las palabras Este es mi hijo Mi amado En el cual tengo puestas todas mis complacencias Pero Juan el Bautista Dudó Después Cuando fue arrestado Mandó emisarios a preguntarle A Jesús Si él era Si él era el que estaban esperando O iba a venir otro Cinco personajes humanos Pero el sexto Lo conoció inmediatamente El demonio El demonio Lo conoció a Jesús A pesar de que ya había tenido un encuentro con él Si revisamos Los evangelios Cuando Jesús es tentado en el desierto Tiene un encuentro con el demonio Pero entonces el demonio No estaba seguro Por eso le dice Si en verdad eres hijo de Dios Y le expone Lo que debe de hacer Tres veces le dice Si en verdad eres hijo de Dios Pero ahora Si ni siquiera hablarle Le dice Que quieres con nosotros Jesús de Nazaret Ya sé Ya sé quién eres Eres el santo de Dios Y le dio un título Pero no malinterpreten Este dicho del demonio El demonio estaba tratando De confundir a la gente No era porque lo estaba reconociendo Y porque Quería Que Jesús si fuera famoso Estaba queriendo echarle a la gente encima Hay que imaginarnos Hay que darnos cuenta Cuando leemos las escrituras Que es lo que nos están diciendo El demonio quería En ese momento Que Jesús Fuera rechazado Porque hasta entonces A nadie se le había dado el título Del santo de Dios Uno De los tantos títulos Con los cuales conocemos A nuestro Señor Jesucristo En su ministerio De salvación Nuestro Señor Jesucristo Dio tres señales El Evangelio de San Juan Menciona siete señales Siete Siete Sanaciones Siete señales Y en siete días Empieza Jesús Su ministerio De salvación Pero Dios Las tres señales Todo estaba Enfocado En primero Liberar Sanar Y ofrecer La salvación Para toda la humanidad San Juan San Juan de la cruz San Juan de la cruz En su libro Lucha espiritual Mi lucha espiritual Él dice Él dice Que la humanidad Tenemos tres enemigos Así como fueron Las tres señales Que nuestro Señor Jesucristo Dio Jesús Sanó Para dar señal Que tenía poder Liberó Para darnos señal De que tenía poder Sobre el demonio Y tercero Que nos ofrecía El reino De los cielos Porque venía Y vino A reconciliarnos Con el padre San Juan de la cruz Da Tres Enemigos Que la humanidad Nos tenemos que enfrentar Primer enemigo Y el más difícil De vencer Todos están creyendo Que el demonio El demonio Ya está vencido El mundo El mundo Es el más difícil De vencer ¿Por qué razón? Ahorita les explico Segundo enemigo Que tenemos que vencer Nuestra carne Que son nuestros Instintos Que es lo que Nosotros Somos atraídos Y amamos tanto Y tercero El demonio Ahora voy El demonio Es el más difícil De descubrir Y a mí me dicen Oh En la iglesia No puede haber Demonio Queridos hermanos Aquí el demonio Está Junto con Todos nosotros Está esperando Que nos Llamen por teléfono Para desubicarnos Para desubicarnos De lo que estamos Haciendo Está tentándonos Que largo Se está haciendo Esta misa Y luego El que está Presidiendo La misa Ni siquiera Sabe hablar Español No sirve El mundo Nos ofrece Cuando Al final En el siglo XVI Cuando San Juan De la Cruz Tuvo esa lucha Espiritual Estaba dialogando Yo con mi Director espiritual Y con mi Director de ministerio Estaba Diciéndole yo Cuando vivió San Juan De la Cruz No había Las tentaciones Que nos ofrece El mundo Ahorita Las mismas Tentaciones Que el demonio Le ofreció A Jesús Nos ofrece Ahorita El mundo Supuestamente A hoy A hoy Acaba de haber Una marcha Provida Que nos ofrece El mundo Que le dice A la mujer Tu tienes Derecho De escoger Si tienes Bebe O no tienes Bebe No nos ofrece Eso el mundo Que le ofrece A los hombres El mundo Oh No es necesario Que te cases En la iglesia Para que Es mas Puedes tener Relaciones sexuales Libremente Siempre y cuando Te cuides Que nos ofrece El mundo Oh Tu tienes Que ser Mejor Que todos Los demás Tu puedes No permitas Que te pisoteen Si te pisan Tu pisa Los mas arriba Denigra A todos Los demás Que nos ofrece El mundo El mundo El mundo El mundo nos ofrece Oh Es necesario Que tu compitas Con tu compadre Y con tu comadre Ellos tienen Mejor casa Que tu Y tu tienes Que tener Y eres mejor Que ellos Y te esclavizas Ah Pero ese es el mundo Ese no es el demonio Es solamente El mundo La carne Nosotros Que es lo que mas Amamos Que nos ofrece Los medios De comunicación Que nos ofrece La tecnología Que nos ofrece Pornografía Nos ofrece Todo aquello Que nos Alaga A nosotros Es mas Es mas Tenemos que tener Por lo menos Dos televisiones En nuestro hogar ¿Verdad? Porque una No se puede Porque yo tengo Que ver Mis propios Programas Fui el otro día A visitar Una anciana Que estaba Muy grave Platique Con la persona Y mientras yo Estaba platicando Con ella Estaba muy Preparada Estaba ella Decía Ya viví Suficientes años Mientras yo Estaba dialogando Con ella Sus nietos Todos Con sus Tabletas Cada quien En su Propio Royo Nosotros Somos Atraídos Por todo Eso Dice San Juan De la Cruz El mundo Es el mas Difícil De vencer La carne Es lo que Nos da La peor Guerra Y el Diablo Es el mas Difícil De descubrir Porque está Involucrado Está inmiscuido En todo Si Hubo un retiro Hay un retiro Gracias a Dios Por ese retiro Pero No piensen Que la solución Está al terminar El retiro Es cuando Empieza La verdadera Lucha Dice San Juan De la Cruz Nuestra Lucha No termina Sino hasta El último Segundo En que Vivimos Uno de Mis Maestros En Chicago En la Universidad De Nuestra Señora Del Lago En el Instituto León Trece Un Señor Janese Él fue En los Últimos Veinte Años En vida De la Madre Teresa De Calcuta La Santa Madre Teresa De Calcuta Fue Su Director Espiritual Y me Dijo Sabes Que Diácono La Madre Teresa De Calcuta Tuve Que Estar Los Últimos Siete Días En su Cabecera Porque El Demonio Le Estaba Metiendo En su Cabeza Que Lo Que Ella Había Hecho Había Sido En vano Que Todo El Esfuerzo Que Ella Había Hecho En esta Vida No Iba A Rendir Fruto Y Monseñor Janese Tenía Que Estar Allá Al Pendiente En la Santa Madre Teresa De Calcuta Saben Como Nos Damos Cuenta Que Nos 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 Dejamos Cautivar Por Este Mundo Por La Carne Y Por El Demonio Sabe Cómo Nos Damos Cuenta Cuando Sufrimos Más Ataques Del Demonio Cuando Somos Más Atacados Es Porque Estamos Verdaderamente En la Lucha Los Grandes Santos Hasta El Último Minuto Tuvieron Que Luchar Los Grandes Santos Tuvieron Que Pedirle A Sus Compañeros Que Oraran Profundamente Por Ellos Porque Estaban Tentados Ustedes Creen Que Jesús No Fue Tentado Jesús Fue Tentado Hasta El Último Minuto Fue Tentado Por Sus Mismos Amigos Por Sus Apóstoles Leamos Las Escrituras Imaginémonos Oh Señor Tú No Puedes Hacer Esto Oh Señor Permite Que Hagamos Esto Oh Maestro Hagamos Esto Antes De Jesús Ser Arrestado Que Pasó En Getsemaní Que Pasó El Sufrimiento Que Tenía Y Jesús Estuvo A Punto De Decir Yo No Quiero Esto Pues Llegó A Decirle Padre Si Es Posible Si Es Posible Líbrame Líbrame De Esta Copa Pero Luego Reaccionó En Su Humanidad Y Dijo Pero Que No Se Haga Mi Voluntad Sino Que Se Haga La Tuya Para Los Que Están Viviendo El Retiro Hoy Empieza La Lucha Y La Lucha Y Lo Que Va A Tomar En Consideración Dios Nuestro Señor Es La Perseverancia Esa Perseverancia Es La Que Nos Va Llevar A La Presencia De Dios La 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 Gracias.